El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo que no me crees, a mí una sola verdad, Cristo Padre. ¡Oh! En ti no existe nada más, en ti es que tengo mi caridad, en ti es que una noche, Cristo Padre. Esa es la única verdad, que entiende toda tu ciudad, que entiende toda tu ciudad. ¡Oh! 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 Cuatro muertos, de toqueles a sedar, ahora las termines de edad, de que no hay más que duerme en sedad, en ti es esa linda vez, o tu ficamos primero sedar, les iglesias que no olvidan, se deja de perder la balada, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!